Julio Leiva, Jimmy Vallejos, Mini Gojia, Barba Roja Voy a dar la respuesta, Mili ¿Segunda los rendos? No, no se guunda Vamos a ir con la masterclass de Emiliano Mili Pero pará Esta está chica No, bueno, bueno, pero... Pero siempre está haciendo cosas atrás de esta cortina Show must go on ¿Está ahí atrás? No sé Te tiene que presentar Eso es verdad Aparte, está muy misteriosa Ah, no, está ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pensé que estaba... Tenías que presentarlo a mí Fue muy rápido todo lo que pasó El indio cantó re rápido Yo estaba cantando en la cocina Me estaba haciendo mal Estaba haciendo las uñas No, no, nada que ver Es el iPhone de Félix Sí, está haciendo ruido No, 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 no Está en modo avión en el mío Tú sacaste y hizo ruido Llegaste vos y empezó el ruido Sí Capaz sos vos Es unidad No, se fue y volvió un robot Soy unidad. Pero hay un olor de pintagüñas. Porque, mirá, puse... Bueno, está bien. No, puse a calentar el agua para el mate. Dos segundos, le hice así una uñita. Te retocaste un poquito la uñita. Yo aprovecho cada momento, cada lugar. Voy a un cumpleaños y llevo algo, una remera para coser de mis hijos. O sea, no me alcanza el tiempo. ¿Querés coser acá mientras hacemos la mataclás? Sí, sí. Igual, o sea, yo. Muy bien para hacerlo. ¿Querés pintarte mientras estás la mataclás? Sí, sí. ¿Vos te molesta la...? El olor quizás... ¿Te molesta? ¿En serio? No, ¿en serio? ¿No ves que no soy yo? Sí, sos vos. Esperá, vamos. Mirá, está en modo avión. Es imposible. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo, vas a ver. Ahí, listo, chao. Se escucha igual, ¿eh? Se escucha igual. Está en el medio de todo igual. Pero si está en modo avión, no tiene antena. Reconocelo, Jiménez. Por ahí es el NFT. ¿Eh? No. ¿Cómo se llama el otro coso? Pero no hay marca, Julio, eso. No hay marca. ¿Cómo se llama ese que ponés en su... Tiene el sistema... NFT. NFT es... Vamos, Julio. No, NFC, perdón. NFC, NFC. Dame cámara, dame cámara. Dame cámara, epa. No, cámara de reverb. Ah, epa. En crossover, la masterclass de Emiliano Miligoya. Cómo me gusta, cómo lo decís. Borrá todo eso, churri, no quiero que lo vean. No quiero que... No le pongas spoilers a la gente. Pero la gente no lo ve. A vos, a ustedes. A mí me gusta que se sorprendan mucho. Ok, ok. ¿Con qué vamos? Es que sí, es que te banco, Milig. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Sabés qué me parece que te vas a llevar muy bien con Pedro? ¿Sí? Sí, me da la sensación. ¿Por qué? Son muy drogones, ¿no? No, por eso, no, Julio. ¿Qué, por qué? No, porque tienen unas vibes que yo creo que van a ir bien. ¿Qué me dice ya bien con todo el mundo? Sí. Me lo voy a pegar. ¿Con quién te llevas mal? No, de verdad, ¿tenés un enemigo? ¿Con el que lo bloqueó? ¿Con el que bloqueé? ¿Solo ese? Me llevo bien con la gente, soy muy diplomático. Está muy bien. Después de 20 años de paciente, si no sos diplomático, te molesta. Olvidate. Después de tener que ir tanto a hacer trámite y todo, tenés que ser bueno con la gente. Si estás internado y tiene que venir la enfermera y te cae para el orto a cambiarte una sonda cada dos horas... Y que vos está bueno ponerse de culo a la enfermera. No estás entrenado que sos un level muy alto de manipulador. Yo tendría que ser... ¿los diplomáticos, cómo se llaman? Sí, diplomáticos. Pero en otro país... ¿Embajador? ¿Embajador? Mándame algún lado. No, 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 canciller tenés que ser directamente. Ah, canciller. ¿Embajador en algún país picante? Mandame. ¿Por ejemplo? ¿Esteopía? ¿Con quién estamos mal? Con Inglaterra. Y bueno, vamos, ahí está. Ahí está, dale, viejo. Sí, perdón. Vamos a ir con... Me acusaron de comerme fake. Siempre me dicen, se come fake. Este boludo se comió un fake. Ese video es un fake. Esta me voy a comer, decido. Este boludo, esta. Que me coman los dos huevos. De Pascua. Ahí está. Así que vamos a hablar de fakes. Sí. De noticieros que se comen un fake. Sí. De videos virales que no terminan siendo reales. Ok. De dickfake. De todo. Bien. De todo. Todo. Dickfake. Dickfake es cuando es una... ¿Eh? Una pija masa. Una pija... Un pitín. Arranquemos con el primero, por favor. Bien. Bien puesto. Vamos a la historia. Vamos a los orígenes. Estás contigo. Me llena de alegría. Amo a Laura, ¿lo conoces en este video? Obvio. Dejemos todo lo demás para... Este es el grupo Happiness que decía... Reservémonos para el matrimonio. ¿Quiere a besarte, pero sin ensuciarte? Escuchemos la letra, ¿eh? Sí. Vamos todos, ¿eh? Bien el estribillo. No cojan, chicos. Hasta el matrimonio. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. ¡Vamos! ¡Eso! Amo a Laura. ¿Y sabés qué es esto? Sí, poligamia. ¿Eh? Son cuatro, apuntó a Laura. No, nada, lo contrario. Son coristas. ¿Verdad cómo lo dio vuelta? Es una regla regla. Es un bucaque. Sí, sí, sí. Ay, ayer me dijeron bucaque. ¿Eh? Que yo le dije, no sé qué... ¿Qué es el bucaque? ¿Y lo aprendiste? No, no. Ay, pará, pará. Ah, sos un ordinario. Parecés Leo de Bosca, boludo. ¿Y lo aprendiste? No, pero ahora cuando llego a casa le explico. Se hizo un canchero. Mirá que pingueve. Yo lo que no quería es tener que explicarlo al aire. No, no. ¿Qué, qué? De explicar en teoría. No, pensé que iba a ser. No, no. No, Cristina lo ha explicado a Miri. ¿Qué es, Miri? ¿Qué es? No, no sé qué es. No, pero vos qué te lo vas a explicar. ¿La palabra está de moda? Porque yo la escuché ayer y la escucho hoy. ¿Está de moda? Es una categoría. ¿Es de hace 58.000 años? Es una categoría el bucaque. Ah. Pones bucaque y... ¿Pero qué es, chicos? Cuéntenme. ¿Qué bucaque es? ¿Qué es qué? No sé cómo arrancar. Y es como... Es una lluvia. Hacelo. ¿Es algo con muchas? Es una lluvia, sí. No. Es una... ¿De a muchas? Eh. ¿Cómo que lo hagas? Acá lo podés leer, Miri, ahí. Ahí está, sí. Bucaque o bucaque es una práctica de sexo en grupo donde una serie de varones se turnan para eyacular sobre una persona, ya sea varón o mujer. Ah. Para que a Miri le dé vergüenza. Ay, ay, ay. No sé cómo se tiene. Gracias, Poppy, por la... Gracias. No la tenía tan así. ¿Qué pensaste que era? ¿Qué pensaste que era? No, no, era sexo, pero... ¿No te hacían en la escuela eso? Pero así, eso es bucaque. Eso es. ¿Una persona que está esperando que le tiren cositas? Exactamente, más de una persona. No, yo pensé que era... ¿Para qué cosa pensaste? ¿Qué cosa pensaste? No, es el sexo como de muchos... Eso es una orgía. Claro. Con un trauma. Lluvia láctea. Eso es un gangbang. ¿Lluvia láctal? Claro. Eso es un gangbang. Ok. A mí me da vergüenza, chicos, muy alegras. Qué bien, qué bien, bueno, instruyendo. Qué bien. Muy bien. Instruyendo. Qué bien, chicos. Sí, me encanta, me encanta. No, 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 es como regar una planta, ¿no? Está seca la persona. Por favor, este feriado. Bueno, este video, vamos a la hora, se viraliza porque dicen esto es real o es mentira. Y era una campaña de MTV. ¿Y qué era? ¡Fake! ¡Fake! Se comieron un fake. ¡Ay, fake! ¿Y qué querían hacer con eso? No, a dar que todo el mundo hable de ellos y después era MTV Somos Distintos. Claro. Otra cosa. Ah, bien. Angry German Kid. Esto estamos hablando de... ¿Eh? ¿Cuál es cosa? ¿Cuál es cosa? No. Se dice el paso. Era la campaña, MTV. ¿Para qué lo hicieron? Para conciente. Decir la verdad, ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué hablen de ellos? ¿Para qué nacen las campañas? ¿Para qué hablen de ellos? Está bien, claro. Claro, es que hay seros, boludos. Escúchenos a nosotros que somos jóvenes. Y tenemos onda. 2006. Ay, me lo corté de separador a esto para ponerlo en un momento. ¿Qué? Escúchenos a nosotros que somos jóvenes y tenemos onda. Ahí está, escúchenos a nosotros, chicos. Dale, ponen el siguiente. Este. Estamos hablando de los primeros virales. Esto es 2006. Angry German Kid se llama esto. El chico enojado con los videojuegos. Es como un Tano Pazman de los V.O.A. Exactamente. Pero en realidad este chico hacía todo tipo de videos paródicos y no era real. Bueno, nosotros nos comimos el fake el otro día del viborón con Álvaro. Ah, sí. Bueno, vos cómo lo liste, ¿eh? Yo no lo he comido, chicos. Yo te miraba y decía, este barba ha desconfiado todo. Es un boludo, este barba. Y después de... Sí, pero sí es un boludo. Ya lo dejamos toro al pibe. Amo a Laura. Ponemos el siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Este tipo de cosas también. Ah, este es re fake, sí. La atracción más peligrosa del mundo. Hubiera estado buenísimo. Hubiera estado buenísimo. Está muy bien hecho, Vale. Eso es lo que pasa, que es muy real. El nivel... Yo desde acá no veo bien la parte de arriba. Y esto, obviamente, poneme simplemente cuando se viraliza... Y sí, y sí, Julio. Había un ascensor que yo me subía en el Air Center. Pero no es el uni, el otro. Y había un ascensor que era caída libre. No sé si se acuerdan del inicio. Es que en realidad esto no es un fake basado de la nada. Es alarga en el que ya existe. Eso tiene 10 metros y lo ponen como que tiene 100. Ahí está el fake. Esta otra, la luna gigante, fake. Te la comiste seguro. ¿Cuál? Esto. Me la comí, Mili. Esto seguro lo pusiste en filo vos, ¿no? Dale. Para nada, para nada, para nada. Menos, menos. Menos, menos. ¿Se comieron algún fake en filo? Te pregunto. Uno, no me acuerdo cuál. Uno, sí. Uno que estoy seguro. Lo temés ahí. ¿Cómo hacen para no comerse un fake? Ir de contra chicas un montón de veces. Está la cantidad de fake. Yo mando, che, fíjense, esto sí es verdad. Y tenés gente que se encarga de chicas. Tío, no. No, no, no. Se está confundiendo. Qué difícil, ¿no? Es re difícil. Cada vez es más difícil. Porque cuando estás en un medio, está como la carrera de tirarlo primero, pero no comerse el fake. Sí, es un problema eso. Y bueno, acordate la cantidad de, bueno, seguramente vas a mostrar alguna, pero la cantidad de muertes que se anunciaron que no pasaron. No, no puse eso. Qué bien, qué bien. No, tú viste bien, Mili. Porque no me gusta, porque ahora quiero tirar buena onda acá. Tres veces. No, dos. Murió Maradona antes de que muera. Pero acá venimos a tirar luz. Es un feriado, es pascua. No, no, te están tirando vos, Mili. No, 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 no. Me gusta todo lo que sos y un poco más El barrio queda sin luz cuando no estás Las caras cambian todas cuando vos llevas Mili, acá dice Che, fíjense que viene el Messi independiente Dice Julio Ojo que viene el Messi independiente No, que la historia de la humanidad está para algunos basada en un fake Estamos en Semana Santa Jesús, ¿es real o es un fake? ¿Jesús como persona o todo lo que hizo? La resurrección, la caminata Todo No, no, no Porque, a ver, Jesús, hubo un Jesús Sí ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Hablé con... Con José No, no, de que existió un maestro espiritual No creas todo lo que ves, no creas todo lo que escuchás Solo tu crítico podrá salvarte Te dijo Majul y vos no lo escuchás Majul Sí, así cerraba su programa Ah, miércoles ¿Vos sabés que cuando tenía catequesis en la primaria? Empezamos a hablar de... Con el catequista Empezamos a filosofar un poco Y entonces le digo Pero entonces, Adán y Eva Y me dice No, pero Adán y Eva es una metáfora Para que se entienda un poco más Yo estaba en la primaria Entonces me quedé así ¿Cómo que es una metáfora? Me quedé así ¿Meta qué? Claro ¿Qué va de Adán y Eva? Pero yo le digo Somos todos hermanos Somos todos familiares Y Adán y... ¿Y los morenos de piel? Ay, los rincoláticos ¿Qué? ¡Esta! Ah, ah, ah Y le digo No, es para que los chicos entiendan Y yo ¿Cómo que yo soy un chico todavía? ¿Vos sabías comprado todo? Y en ese momento Adán y Eva La costilla Y iba a una primaria católica Pero claro Yo a los catequistas Me paraba de guantes Porque había cosas que no me cerraban Sí, cuando te querían tocar El fake de la luna ¿Es verdad o no? ¿Cómo si es verdad o no? ¿Es fake? Es fake, Julio ¿Es fake? ¿Cómo el fake es verdad o no? Es verdad que es fake No, de la luna De la llegada del hombre a la luna Ah No, eso es mentira, Julio Por favor, no creas nada ¿No llegamos nunca a la luna? Nunca Pongamos el siguiente, por favor Siguiente, por favor Esto Que son las noticias que se empiezan a viralizar Este lo tira Santi Que es Este tipo de cosas Léemelo, por favor ¿Alguien me lo puede leer? Él es José Antonio Valdés El infectólogo cubano Creador del Interfón Interferf ¿Eh? Hoy clave en la lucha contra el COVID-19 Cuba le demuestra al mundo Que no hay bloqueo Que pueda frenar El desarrollo científico De un pueblo soberano Difuntil ¿Podemos ver la imagen De José Antonio Valdés? Atención Atención ¡Qué grande! ¡Qué parecido tipo grosito! Este tipo de cosas Atención Tesoro mucho también Pasaba con Jordi El niño polla Total Que decían Este es un joven estudiante Bueno, con Momo También lo hicieron mucho acá Con Ibai Lo han hecho mucho ¿Podemos hacer uno con vos? ¿De qué? Ha sido un fake Lo subimos Bueno, perfecto Pasa que habría que sacarle una foto Lejos de este estudio Claro O sea, en un cotidiano Haciendo algo Trabajando Sí Bueno, perfecto Igual le estás trabajando acá No, pero trabajando Tipo haciendo alguna cosa Tipo cocinando En el supermercado O podemos poner La foto tuya así Y ponemos Él es la primera inteligencia artificial Que da una entrevista en radio ¿Entendés? ¡Mmm! Muy bien Y digo ¡Alfa! 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 Mostrás ahí Y es claro Lo enchufan Lo enchufan acá Claro Vamos a poner Duqueado El hombre que se tatuó Igual que el Duque ¡Ah! Me gusta eso Me gusta el hombre Que se tatuó Igual que el Duque Hombre de 47 años Se tatuó como el Duque Claro Sí Ay, por favor Lo podemos poner Pero tienes una cuenta Ay, ponese más Tienes una cuenta Que no es la de Filo Es la de Perdón, la de Bortes Ya te tengo un mes Filo, Bortes Ah, este Que se tatuó Lo tenés que tirar vos Es el creador del bucaque Vos lo tenés que tirar Listo Ahí está Pásenle la foto Al barba Porque el barba Y después Todos tienen que retuitearla Tienen que Compartirla Hasta donde llegamos Perfecto El hombre con el cien Que se tatuó como Duque Listo Y ahí todos le damos retuit Muy bien Ahí está Lo va a hacer Un experimento social Mándame la foto Mándale la foto Mándale la foto Cuando lo tenés Me decís Y le damos todo retuit Bien Y vemos donde llega Hermoso ¿Quieres que sigamos? Poneme por favor este video Porque ahora vamos a ver De este tipo de cosas Esta categoría es ¿Lo vieron esto? Oh, shit Se lleva bebé O digamos Si alguien te quiere hacer Esto de captura Y te dice Che, esto A lo que ves Que si uno es medio cínico Decís Bueno Ya tuviste los likes Después lo borraste Y ya pasó Sí Y la verdad Hoy en día Ya no es tan fácil Antes era como más fácil Hoy Todos los medios Se comen fake Claro Digo, no sé Desde la muerte De Cacho Fontana Creo que fue La de Sí Que fue en pleno En vivo Y Prime time De la televisión O sea Después para abajo Claro Que cosa puede pasar Viste Como que es muy normal Muy común De hecho Por eso Están creciendo Creciendo Hay varias De estas Agencias de noticias Que chequean información Claro Y creo que cada vez Va a ser Más importante Y va a ser Un nuevo laburo Eso de chequear Que es verdad Y que no Después vamos a ver Algunos Pero no solamente A nivel noticias Sino el arte Bueno Va a haber Un departamento Para decir Che, esto es arte En serio O esto fue pinta por humano Esto es un robot Esto es tal cosa Claro Como eso Viste Están estos que detectan Si algo es falso O no En joyas Por ejemplo Claro Como en algún momento Era Esto tiene photoshop O no Claro Exacto Bueno Poneme por favor El siguiente Que es Un noticiero Poniéndolo El video lo pone Digo El noticiero pone Cómo se llevan Al bebé Poneme por favor Siguiente Ahora estamos viendo Lo hicieron Es un trabajo De la universidad Julio Jime Yo estoy esperando Una especial Vieron Mira Es un laburo De una universidad ¿Cuál estás esperando? No digas Pero para qué me preguntan No sé porque me arrepentí Si mejor si sale Le decís esa Si no sale Lo pedimos al final Ok O mandáselo a los chicos Si sabes cuál es Bueno Ahí está Lo busco Poneme por favor El Gran Wyoming Lo conoce el Gran Wyoming Es un conductor Histórico de España Que hace esto Esto se viraliza Peleándose con una becaria No perdona Yo también Joder Se lo da después Estamos ensayando Coño O sea pasa Yo no estoy aquí Vale vale Perdóname No te vayas Que estoy hablando contigo Coño Ay me maltrato Aquí la gente Entra y sale Como le sale De los cojones Pasan por delante Cámara Hace lo que le sale De los huevos Qué bien puto Los españoles Nosotros putamos Lleves Lo que me sale De los huevos No decimos nosotros Te voy a tocar Los cojones Ahí con el tecladito Pues déjame Tú en puta paz Trabajar también Es que esto es Un puto cachondeo Joder Esto está los huevos Ya Coño Poneme el siguiente Por favor ¿Quién da la cara? Medios nacionales Como El País El Mundo La Gaceta de los Negocios Todos los países Prensa digital Especializada en Televisión Se ponen a Levantarlo de Gran Wyoming Hablan de una grabación Oculta En la que Supuestamente Esto lo filmaba Alguien Un productor Viendo a Eso tenemos que hacer Y viralizemos A M Maltrato Eso tenemos que hacer Y en realidad Es un llamado De conciencia A todos los maltratadores Poneme el siguiente Por favor ¿Y cómo termina Ese video? Los cojones Que siempre son las mismas Ahí está Pisma ¿Y qué es lo que pone? ¿Qué dice? ¿Se la hemos colado? Soy cabrón, pero no tal. Era una joda para ver si lo levantaban. Experimento social, puede ser. Este video también pasó algo similar. Ponelo, por favor. Es un video que se hizo muy viral. El siguiente que es la chica haciendo twerking. ¿Te acuerdan de este video? A ver. No, no. ¿No? Bueno, que se sube a la puerta. Exactamente. ¿Te acuerdas de este, Julio? No me acuerdo. La chica bailando en su departamento. Twerking Girl se llamaba. ¿Cómo hace? Y viene alguien. ¡No! ¡No! Ah, que después no se prendía fuego todo. Y pongamos el final, por favor. Porque, ¿qué fue esto? Se prendía fuego, pero pongamos el siguiente, que ahí vemos el final. Sí, era una gordura. Pero pará, ahora, porque vas a ver quién es el que entra ahora. Se prende fuego y quién viene a salvar las papas. Jimmy Kimmel era del programa Jimmy Kimmel. Mira. Gracias Jimmy Kimmel y se comieron un fake, chicos. ¿Lo mandaste, Barba? Lo mandé al grupo. ¿Vos está? ¿Mandaste ya el tuit? No, no, no. El que quiero que esté. El que por si no pasa mil. Sí. Exactamente. Pero yo sé que va a estar igual. Yo sé que va a estar. Sí, sí. Ponelo, por favor. El siguiente. A ver si lo han visto este. A ver, a ver. Siguiente. Tranquilo, Millie. Tranquilo. Es feriado. Tranquilo. El siguiente. Millie. Millie, ¿tá lo de Mario Pergolini con la muerte de... Upa. ¿Qué, Collins? No, no, no. ¿Eh? ¿Eh? O sea, es del dueño de acá de... Está. Está. ¿Está? Busquenlo. ¿Cómo? ¿Cómo busquenlo? Busquenlo, por favor. A ver, ¿qué dice ahí? Un cerdo viene al rescate de un cabrito. ¿Qué es esta mierda? No es el siguiente. Es esta puta mierda. Vamos a ver. Está feriado. Ahí está. Este video. Hay un cabrito ahogándose. Esto es mentira. Gato. Bueno. Pero es como la peli. Exactamente. ¿Qué era esto? Era parte de un programa llamado Nathan for You. Que hacía todo este tipo de cosas. Y lo que quería hacer era... Vamos a hacer un chancho héroe para promocionar un zoológico. Se encarga de hablar de fake news, justamente. Y en este caso dijo, para hablar de fake news voy a tratar de yo imponer una fake news. Entonces voy a poner este tuit. Me explotan el corazón de la alegría. Me acaban de llamar del gobierno para formar parte del ministerio. De la verdad que tendrá como objetivo combatir multa y penar a aquellos que difundan fake news. Hasta que la verdad se haga costumbre, dice. Es como una mamusca de fake news metiendo una fake news hablando de fake news. Y quien cae, Ramiro Marra cae. No, Ramiro. Y si, cae. Ministerio de la verdad. Ahora el gobierno va a decir que es verdad y que es mentira. Total normalidad. Felicitaciones por el tongo. Ah, eso. Y esto era parte de algo que Mauro Vicio llamó el proyecto Trump. Y acá explico un poquito, ponelo en el video nada más. El objetivo era demostrar que la velocidad de la fake news está por encima de la velocidad de la verdad. Claro. Y tuvo mucho rebote el tuit y todo y se volvió como muy, 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 muy viral rápidamente. El problema es con esto que siempre pasa, Mili, perdón que te interrumpa porque no quiero que se vaya a la idea. Estoy hablando. Es de 100% de gente que lee una fake news. Después, ¿cuánto porcentaje lee que eso es una fake news? Claro. Y cómo queda igual, ¿no? Alguna cosita queda ahí flotando. Miente, miente que algo quedará. Claro. Yo sospecho que es este el que vos querías. Ahora vamos a los medios argentinos. ¿Cuánto checan los medios argentinos? ¿Les chupa un huevo o no les chupa un huevo? Les chupa, les chupa. ¿Pone a ver esta mujer? Sí. ¡Sí! Tomá, barba. Sí. Mirá, me voy. Me cansé de que no alcance. Se va el intrépido. Ahí está. Que cada día sea más difícil. La única salida está en Ezeiza. Los invito a hacer lo mismo, dice este joven. Emigren sin miedo. Hay una vida mejor afuera. Les dejo mi última foto en este país. Un pibe que dice basta. Como tantos millones y como tantos fígios que se ponen en la postulada, también se van a la mierda de la Argentina. Nosotros no queremos que se vaya nadie porque esta Argentina mejor la hacemos entre todos. Ay, bueno, bueno, muy bien. ¿Querés contar un poquito el contexto de esto? ¿Vos lo tenés bien claro? Luquita Rodríguez, una foto de Beder. Pero jodiendo. Jodiendo, totalmente. Pero yo acá dudo porque es tan sencillo como entrar al perfil de Lucas Rodríguez, ver que tiene un montón de seguidores y ver que quizás se esté haciendo un chiste. Para mí la producción lo hace a propósito. Para vos a propósito. Habla de esto, recortamos esto y se hace viral. Después, no lo puse, pero hay una respuesta de Canosa cuando la atacaban. Dijeron, mirá, ¿qué me importa? ¿Ah, sí? Sí, sí, no importa, pasa, sigue, sigue. Porque además la señora que está mirando el programa, el señor de 133 años, no lo conoce ni a Beder ni a Luquita Rodríguez. Y es a lo que voy, después no se entera que es mentira. Claro, claro. Esto es en Canal 9, Messi, el Nova. Mucha Nova. Sí, el mismo Messi, ¿no? Sí, mucho, el mundo del fútbol recibió muy bien este chico que se hizo famoso hace un año, digamos. Escucha. Ahí en el video real creo que iba escuchando voz. ¿Llegás a escuchar la voz de una mujer detrás? ¿Sabés qué dice? ¿Qué dice? A ver, escuchá. No me gusta cambiar eso. No me gusta cambiar eso. Ya está en tonelas. Ahí, ahí sí, este sí, se lo come en serio. Se lo come. Se lo re come en serio. Pero bueno, también ahí, ¿cómo no vas a reconocer la voz de Messi que no es, no? A mí me llama la atención cuántos filtros pasa. Claro. Porque bueno, si estás presentando la noticia, ya está. En el momento te lo comes porque estás pensando en, no sé, en hablar al aire. Acá vos se dice, Dios, no pueden ser tan tontos. Es gente que estudió para informar. Es que justamente no hay que estudiar para informar. Ahí está, hagan caso. Ahí está, bajada. No, 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 sirve de entrenamiento, tipo gimnasio, estudian, estudian, lean, lean libros. La UBA, comunicación, cierre. No, por julio le iba, por favor. Salgan corriendo de las escuelas y de los claustros. No, ayer que le mando un saludo a un profesor, compartió que estaba, un contenido que había hecho, lo estaba compartiendo con los alumnos. Y estaba mi voz sonando ahí y 30 pibes. Y dije, ah, no, esto es para mí. No, esto es para mí. Esto es para mí. Ay, y esta chica, esto aparentemente lo levantó de algún lado. Sí, sí, agregarles algo también. Estamos hablando de pandemia, ¿eh? En las actividades, sabemos que lo que más van a suceder son el cine, el teatro, por ejemplo, la cultura. Pero el fútbol sería la primera actividad en salir de a poco de la cuarentena, sería en principio sin público y también, según dicen, sin que se cobren los tiros libres y los córneres justamente para evitar la aglomeración de jugadores en la misma área. ¿Y cómo se juega el fútbol sin tiro libre ni córner? Y eso tendrán que ser las medidas que vayan a tomar el área correspondiente, ¿no? Está difícil ahí, ¿no? Sin público está perfecto, ¿no? Porque sabemos que... Qué bonita vos cuando recién tuviste esa par. Lo de MTV. Muchísima. Ella se ve que en un momento cuando está diciendo los córneres, mira, se ve saliendo algo de internet o de algún tuit. Claro. Está convencidísima la defendió. Igual pobre, la remataron. Oh, bueno, sí, pero... Pero la defendió cara de póker. Se la jugó muchísimo, muchísimo. Esto, el siguiente pasó en Paraguay. Hay Roque Santa Cruz, un futbolista, se lesiona. Sí. Y poneme el tuit, por favor. ¿Me lo puede leer alguien, por favor, que yo no lo leo bien? Roque Santa Cruz terminó el partido con un traumatismo anorectal y una importante dislocación de la pelvis, por lo que está descartado para la clausura. Se estima que el tratamiento para la recuperación del recto es de aproximadamente seis meses. El nombre... Para, para, voy a decir, esto es un claro ejemplo de estar en el lugar indicado con las condiciones necesarias te hace ser un distinto. Acá tenemos dos personas que se dedican a esto, que es a leer y demás, pero son dos personas ciegas, que son Jimena y yo, y no podemos leer, y termina leyendo el barba. Que es el único con su salud visual bien. No, yo necesito que me metan un zoom a cada tuit, chicos, no llego a ver, o sea, todo bien. No, desde que nací soy ciego, o sea. Y... No, que los dos estamos con Jimena y así, mirá. No, no. La particularidad de este tuit es que quien firmaba supuestamente era un periodista deportivo paraguayo, tipo, como si fuera Martín Arevalo, pero no era la cuenta de Martín Arevalo, decía el nombre y abajo era una cuenta fake. Y acá hay un periodista al aire que cuenta esto y queda tecleando, obviamente. Por ejemplo, por favor. Roque Santa Cruz terminó el partido con un traumatismo anorrectal y una importante dislocación de la pelvis, por lo que está descartado para el clausura. Se estima que el tratamiento para la recuperación es de seis meses aproximadamente. ¿En serio? Sí. ¿El traumatismo dónde? Anorrectal. No sé exactamente, no vi el partido, pero... Mira, si queda fuera... Queda fuera... Es un meme el que estás leyendo, Javier. No, es un periodista de Elvin... ¿Qué? Es Martín Arevalo. Ahí se da cuenta que... ¡Ay, qué pelada! ¡Ay, ya! ¿Qué ha pasado contigo? Dios mío. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué despistado que estoy? ¡Ay, si no te dicen un tipo serio, hermano! ¡Qué vergüenza que tengo! ¿Dónde hiciste lo que estaba leyendo, Javier? ¡Qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, por favor! ¡Excelente! Bueno, sí, el tipo se quiere ir después. Pero bueno... Ahora hay dos que se me vinieron que quiero saber si están. Ya estamos llegando casi al final, así que decime qué. ¿Y pero pasale? ¿Qué hago? ¿Pregunto? Pregunta. Sí, pregunta. No, quiero saber si está el de Michotito. No. ¡Ese! Ah, pero eso es un fake. ¿Eso es una broma? Ah, no, sí, es una broma, ¿no? Es una broma, es una broma. No, pero después hay un fake, sí, sí o sí. A ver, ¿cuál? Que es el de una locutora que anuncia una muerte. Que ese es bastante reciente. ¿Lo podés pasar, si querés? ¿Lo tenés ahí? Bueno, me fijo, ahora me fijo. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Te acuerdas cuál era? Me suena, eh... No sé, como que dijo, ha fallecido William Shakespeare, dijo, ponele. Ah. ¿Entendés? Y bueno, nada. Se confunde. De cualquiera. Sí, 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 William Shakespeare que se había vacunado, el primer vacunado que se llamaba William Shakespeare, que muere. Sí. Sí. Este es rarísimo. Para mí, porque yo no sé si es... Pónelo, por favor. A ver. No puedo ni explicarlo. No hay premisa. Pónelo, por favor. Corea del Norte. Supuestamente, Corea del Norte daba fake news acerca del Mundial. Informando, cuando juega en el 2010 el Mundial Corea del Norte, informando que Corea del Norte ganaba todos los partidos. Entonces, esto es lo que dice, Corea del Norte está dando este noticiero en Corea del Norte. Yo no sé si es así, Corea del Norte está haciendo un fake news a su gente. Claro. Pero si no es verdad, alguien nos está haciendo una fake news a nosotros, a lo que pasa en Corea del Norte. Claro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Pero supiste qué era al final? Me explotó el cráneo. Claro. Ahí está movido aquí, John Sumitamente saludando y Corea del Norte... Estamos campeones del mundo. Pausa, ponemos una pausita. 7 a 0, 4 a 0, 2 a 0 ganó. Ah, y le ganaron a los tres que... Cierto a todos supuestamente. Japón, Estados Unidos y China. Los tres que odian. Claro. Por eso digo, sigamos por favor. ¿Ves? Nunca queda claro esto, qué tipo de fake news es, porque es un país tan cerrado, Corea del Norte, que lo que nos llega no tenemos claro si es verdad o no. Claro, si es verdad o no. Claro. Ponemos el siguiente por favor. ¿Viste lo podés picar un poquito para adelante? Supuestamente dice que le ganaron 2-0 a Brasil en el Mundial, cuando en realidad perdieron. Claro, claro. Pero pasan los goles, ¿cómo es? Bueno, ahora... Pijialo un poquito para adelante. Pijialo un tiquitín. ¿Qué dijiste? Pijialo un poquitito. Pijialo. Pijialo un tiquitín. ¿Cómo pijialo? Pijialo. ¿Ves? Ahí está, parte del partido. Se viene Corea del Norte. Sí. Atención. Pisa la bruta número 2. Corea del Norte hace un gol en este partido. Viene la busca. Ah, o sea que dio ese gol 1-0 el índice. Exactamente, le ganamos a Corea y somos campeones. Me queda muy poquito. Poneme por favor esto, lo que estamos hoy en día, estamos en el momento en el que lo más importante son las digfakes, me parece, porque cada vez que hay una actualización son mejores. Ok. ¿Verdad? Poneme este, lo tirás vos, Santi, me parece. Engañan valios políticos europeos a través de videollamadas con un digfake. Ajá. Y esto es lo que va a empezar a pasar a partir de ahora. Ahora vamos a poner a un gran periodista, el señor Nacho Corral, hablando del primer digfake que me parece que fue el más fuerte, que es esto, el presidente de... Este video en donde supuestamente Zelensky lo que estaba haciendo era... Pero te das cuenta. Está bien, pero pará, eso voy. Este es el primero. Ah. Esto es hace un año. Ah, ok. ¿Cómo han ido cambiando en un año? ¿Cómo han mejorado? Lo que hablamos de los vertiginosos. Hablamos con nuestro amigo Pablo Xavier, que dijo que cada vez que hay una actualización es mejor, es mucho mejor. Pablo Xavier no tiene bola. ¿Vos viste lo que hizo ayer? ¿Qué hizo? El que hizo, el que entrevistamos la otra vez, que hizo el papa con la campera. Millie le pidió, búsquelo si pueden, Millie le pidió que haga algo con Messi y le dijo que haga algo con Messi y Cristiano Ronaldo. Sí. Y él hizo algo con Messi, nada, gordo. No. ¿Querés que le escriba? Yo tengo una relación con él. ¿Sí? ¿Ya hablaste? Hablé un par de veces. Le dije, gracias y hablamos. Ah, mirá que bien. Y sí. Sí, decile. ¿Y lo de mí? ¿Y lo que hablamos? ¿Qué onda? ¿Qué puta? Me está escuchando a mí. Hay que impularlo. O sea, que esto fue hace un año. Esto fue hace un año. ¿Cómo están las cosas hoy en día? Ahora, esto ya no, esto no son fakes. Son deepfakes argentinos, de cositas argentinas. A ver. Algunos, seguramente vieron algunos. Poneme, por favor, vamos siguiendo. Peretti Joker. Peretti Joker. Re, re, re contra. Tienen que parecerse un poco, si se parece un poco la cara. Mirá. Y yo me someto a su juicio. Perfecto. ¿No lo había visto, Barba? No. Yo no lo vi tampoco. Es igual, boludo. Es igual. Hay muchos muy lindos. Puse cuatro para... Para muestra basta un botón. Es el único que puede salvar la ciudad. Nos lo debe. Sé que me tengo que contener. Es... Lo sé. Lo acepto. Ay, Dios. Está muy bien, muy bien. Poneme el siguiente, por favor, Natalia Oreiro. ¿Cómo quién? What a woman. Ah, re, sí. ¿Ves? Por eso, si vos encontrás a alguien que se parezca un poco en la forma de la cara, el pelo... Eso... Calza justa, como quien dice. Eso le tendría que haber dicho a los muchachos de Taze Sport cuando mezclaron a Wossi y Messi. No. Cuando hicieron Wossi. Fue rarísimo. Ahora después vamos a ver una de Messi, que seguramente lo vieron, pero... Este no sé si se parece tanto, pero me encanta. Ponelo, por favor, a Franchella. ¿Qué? ¿Cómo era el Norberto de Goas? Era el locutor. Buenos Aires, el cóndor Martel Plata. Martel... Es re Franchella, boludo. Es que es re bien. Buenos Aires, el cóndor Martel Plata. Martel Plata, el cóndor Buenos Aires. Buenos Aires, el cóndor Martel Plata. Ahí va. ¿Qué estilo que tenía este tipo? Sí, sí, sí. Único, ¿eh? Único, único. Único. ¿Fanchella o...? No, de Brava. Pero digo, para vos esto tenía algún tipo de... No de guión, digo, pero le decían algo o él se... Decía ponemos una musiquita y me mando. No, yo lo decía. Debes estar tranquilo. Para vos está todo guionado. Pero igual me parece más allá de la música, él era. Él era. Él era, bueno. Un ángel, un ángel especial. ¿Y a Messi? ¿Lo tenés a Messi cantando? ¿Como alguien? ¿Como Woss? No. Como la T y la M. No, alguien, se parece a alguien. A lo mejor no te das cuenta de que se parece. Pero cuando ves el deep fade, se parecía mucho. Pónelo, por favor. A ver. ¡No! ¡Messi Montaner! Lo hiciste así. No. Messi Montaner no. No, te lo maté, te lo maté, te lo maté. ¿Aludó? No, aludó. Cuando la tarde llegué a subir, me va a extrañar. ¿Viste? Y tenía razón encima, ¿eh? Se me hizo una conexión con Sergio Dennis. Minuto 10. Ah. Pero veis que es muy parecido. ¡Vale! ¡Vox, valla! ¿Cuándo lo vamos a poner en un versus a Montaner? ¿Con quién? ¿Con quién? Con un Lerner, ponele. Puede ser. Puede ser. Con un Diego Torres. Ya jugó Diego Torres, ya. Con un Puma Rodríguez. Puede andar por ahí. Con un... Es ahí. Vives. ¿Pero qué hacemos? ¿Un dos versus dos? Ahí está el hizo de Messi, mirá. ¡Ah, mirá! Esto hizo con Messi. Pasá la otra foto, mirá. ¡Uf! ¡Qué bien está! Está muy bien. Pero es un fake, Julio. Es un fake. Te comiste un fake. Franco De Vita, dice. Sí, un versus con Franco De Vita puede ser. Puede ser. Muy bien. Bueno, hasta acá, ¿eh? Hasta acá. ¿Quedó alguno por recomendarle? ¿Algo por decirle? No, no. Ah, el de la locutora. ¿Está? Creo que sí. ¿Lo tenés, churri? Bueno, buenísimo. A ver. Ahí va. Que realmente nos deja a todos con la boca abierta, ¿no? Ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare. Y de su fallecimiento. Ay, no me diga. Vamos a contar el motivo. Vamos a contar el porqué. Lo cierto es que, bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí, el más referente, ¿no? De la lengua inglesa. Ahí lo vemos. Vamos a contar un poquito, porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Ahí lo vemos. El primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus. ¡Guau! Murió allí en Inglaterra a los 81 años. Así lo confirmó el concejal. Pasen en la facultad, dice esta masterclass en la facultad de periodismo, exactamente. Pasen en esta masterclass. No hay que ir a la facultad, Julio. No, no, hay que pasar esta masterclass. Ponen, profesor, córrasé. Ponen esto y ya te aprendiste todo. Ya salís más entrenado que nunca para detectar una fake news. La masterclass de Emiliano Mili, aquí en Crossover. Enseguida estamos con Benito Cerati y muchas cosas más.